Contexto Enfocando los hechos Invitado especial Julieta Iglesias Dirige Enrique Saavedra Damos un saludo cordial a los oyentes de Contexto Hoy nos acompaña desde Londres la pianista argentina Julieta Iglesias Para hacer una breve reseña de su historia personal y de su trayectoria podemos decir que Julieta nació en 1985 en la provincia de Buenos Aires A los 15 años se hizo profesora de lenguaje musical y a los 18 profesora de piano Cuatro años más tarde recibió el título de instrumentista otorgado por el Departamento de Artes Musicales y Sonoras Carlos López Buchardo y luego el de licenciada en Artes Musicales con Orientación en Piano Durante 2010 y 2011 estuvo a cargo del curso anual de Introducción al Piano del mencionado Instituto Carlos López Buchardo de la Universidad Nacional de las Artes Finalmente, hace tres años se graduó como profesora de Educación Musical en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazola Desde entonces ha residido en Londres, Reino Unido donde ha realizado giras por las principales ciudades europeas y actualmente en esta pandemia se encuentra ofreciendo recitales virtuales a los que puede acceder todo su público desde cualquier lugar del mundo Muchas gracias maestra Julieta por estar aquí, bienvenida Bueno, muchas gracias, un placer estar acá ¿Por qué escogiste el piano cuando estudiaste música para ser intérprete de este instrumento y no de otros? Fue algo muy natural, yo empecé tocando el piano desde que tengo memoria no recuerdo cuándo fue, pero desde que soy chiquita, desde que tengo 3, 4 años yo me sentaba en un piano que tenían mis abuelos en su casa y me ponía a tocar canciones de oído, con todos los dedos y no me parecía nada extraño, para mí era algo normal algo que cualquier persona podía hacer así como cualquier chico se sentaba a jugar o a escribir para mí tocar el piano era algo más que cualquiera tenía a su alcance así que empezó completamente de manera natural y después pasaron varios años hasta que empecé a tomar clases porque mi mamá no quería llevarme hasta que yo se lo pidiera porque no quería forzarme así que cuando tenía 10 años empecé a tomar clases de piano y bueno, y así hasta el día de hoy al principio, si bien mi profesora veía que yo tenía bastante facilidad bastante futuro para el piano y me lo planteaba como un modo de vida a ella yo lo veía muy alejado yo simplemente lo quería hacer como un hobby y no me ponía a pensar bueno, era muy chica también a los 10 años, 12 años uno tampoco quizás puede plantearse tanto lo que va a hacer de grande tan así pero bueno, después de a poco me di cuenta de que eso era lo que iba a querer hacer y de que esa iba a ser mi manera de vivir y así se fue dando te voy a poner este audio que me parece sensacional como te sentiste Julieta escuchando el himno argentino interpretado por ti en un evento de conmemoración de la Embajada Argentina en el Reino Unido para celebrar los 210 años del primer gobierno de la Junta en el proceso a la independencia bueno, es muy fuerte la escuchaba y me emocionaba se me llenaban los ojos de lágrimas, te juro es distinto estar tocándola y estar escuchándola de afuera y más que nada en la situación que estamos ahora y más que nada viviendo lejos y bueno, yo que la verdad soy muy muy patriota a mí me gusta muchísimo mi país lo que representa más allá de las cosas que pasen de la gente que haya en sí, pensar en Argentina a mí me toca el corazón muchísimo, muchísimo amo mi país y bueno, haber tenido la posibilidad de tocar mi himno el himno de los argentinos en una fecha tan importante y saber que la estaba escuchando que estaba escuchando muchísima gente en todo el mundo directamente ser como la representante en ese momento desde el Reino Unido de mi país es un orgullo inexplicable creo que no, a veces no termino de caer en ese momento y de darme cuenta lo importante que es pero es un orgullo muy 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 grande y es una felicidad también muy grande porque a veces desde la música quizás uno lo ve como algo tan etéreo uno quiere ayudar desde la música cosas que, y realmente uno ayuda porque después de esa interpretación recibí un montón de mensajes de gente agradeciéndome de cómo se habían emocionado y del sentimiento de unión de pertenencia que eso les despierta y justamente en este momento que estamos todos separados es como que todos nos juntamos un poquito para compartirlo la verdad fue muy fuerte fue muy emocionante y me generó muchísimo orgullo en la respuesta anterior mencionaste que había un piano en la casa de tus abuelos tu familia es una familia de músicos de pronto de ahí vino la vena o la sangre artística de lo que hoy te dedicas sí, fue un poco extraño porque mi abuela siempre había querido estudiar piano pero bueno, es otra generación con otras posibilidades nunca había podido ella tomar clases por eso compró ese piano para que estudiaran mi mamá y mis tías que estudiaron obligadamente entonces mi mamá y una de mis tías estudiaron, se recibieron de profesoras de piano pero dejaron el piano porque la verdad si bien les gusta la música no fue la manera correcta quizás de inducirlas y por eso fue que mi mamá tampoco me quiso obligar a mí a tomar clases hasta que yo se lo pidiera así que si bien les gusta la música no hay nadie que se dedique profesionalmente yo sería la primera por ahora si en casa había una afición por la música y por el piano quizás de chica te llevaron a conciertos por ejemplo el Teatro Colón de Buenos Aires es muy famoso pero bueno cualquier otro es una ciudad muy cultural y en esa primera etapa de tu vida hayas visto músicos que hubieran sido un referente de lo que después quería ser ¿cuáles fueron esos primeros pianistas de Buenos Aires que admiraste y te inspiraron para seguir su carrera? mira, no me llevaban a conciertos de música clásica yo soy de Buenos Aires soy de provincia pero vivía bastante bastante alejada del Teatro Colón que está en pleno centro por lo tanto no era una salida que nos quedara a mano y que estuviera en nuestros planes tampoco se escuchaba música clásica tanto en mi casa en realidad me empecé a nutrir más cuando empecé a tomar las clases y cuando mi profesora de piano me empezó a pasar cassettes que había en esa época no había internet siquiera y bueno por supuesto me enamoré rápidamente de Marta Gerich que sigue siendo mi pianista favorita me parece de otro universo y a ella la empecé la empecé a ir a escuchar cuando venía a Argentina cuando hizo sus festivales la empecé a seguir y de ahí empecé a conocer muchos otros más maestros como Nelson Gerner Sergio Tiempo Miquel E. Campanella de Italia Arcadigolo II de Rusia Nelson Freire de Brasil bueno que con varios tuve la suerte de también tomar clases magistrales y bueno y así fui empezando a escuchar distintas versiones y a elegir los intérpretes que más me gustaban si tuviera que elegir además de Marta Gerich bueno Daniel Barenboim por supuesto pero además de Marta Gerich un pianista que me gusta muchísimo y tuve la suerte de hace unos meses conocerlo personalmente es Arcadigolo II un pianista ruso muy talentoso después de formarte tanto tiempo con varios maestros y en instituciones tan prestigiosas ¿cómo es esa experiencia de pasar de ser un estudiante a ser una maestra en el curso de introducción al piano de la Universidad Nacional de Artes? ¿cómo fue esa primera experiencia ya con los estudiantes? al principio quizás es un poco difícil aprender a poner en palabras las cuestiones que a un pianista le salen naturales y que pretende que un alumno lo pueda desarrollar sin copiar sino desarrollando sus propias herramientas pero bueno uno siempre recurre a sus maestros a ejemplos a situaciones y de a poco se va también adaptando a cada alumno porque no todos aprenden del mismo modo así que todo lleva una transición y en realidad no es un momento en el que uno pasa de estudiante a profesor sino que es algo que se va dando naturalmente y que siempre se sigue mejorando y sigue cambiando y transformándose porque cada alumno es completamente distinto vamos a hablar de tus discos hasta donde pude ver tienes tres discos sí el primero es el de 2010 el piano works volumen 1 de Mauro de María sí estabas bastante joven en el momento de hacerlo ya han pasado 10 años sí muchísimo esta es una pieza que se le alegro entonces estamos ya hablando de piano y de música contemporánea sí cómo fue la experiencia fue tu primer disco que hiciste con un artista además muy importante y de piano que es un reto distinto pronto tú venías de la fundamentación en la música clásica o barroca o romántica pero cómo fue la experiencia tuya de ese primer disco conocer a Mauro de María lo que aprendiste de él y también el reto que fue la música contemporánea bueno la verdad la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora para los dos éramos muy jóvenes los dos era el primer disco de Mauro de María también así fue una experiencia en la que fuimos creciendo juntos también fue un orgullo que él haya pensado en mí que me haya escuchado de casualidad en un concierto y se haya contactado conmigo y haya visto en mí la pianista que él estaba buscando porque bueno imagino que es muy difícil para un compositor elegir a alguien que toque sus obras en lugar de ser él el que las pueda interpretar así que el proceso fue muy lindo porque trabajamos varios años más luego innovando incursionando la verdad que la música contemporánea no es mi fuerte no es a lo que me venía dedicando la encuentro muy compleja igual pero lo cierto es que cuando a mí me plantean un desafío trato de cumplirlo al máximo y en el caso de trabajar con Mauro de María fue muy gratificante para los dos porque él encontró en mí quizás la persona que estaba buscando y yo crecí mucho con sus obras y bueno con todo lo que fuimos experimentando porque ese primer disco dentro de todo fue el más fácil de abordar luego sí con desafíos más complejos probando obras con distintos metrónomos bueno fue muy divertido también eso es cierto y seguimos en contacto y ojalá que sigan nuevos desafíos en un futuro el álbum Astor también lo tienen en tu página ¿cierto? sí háblame un poco del álbum Astor si entiendo que entonces es la onda de Piazzolla tu especialidad ese es un álbum reciente ¿cómo fue la historia de ese álbum y cuáles son las obras o lo que tú le quieres decir al público que tiene que entender o recibir con el mensaje que tú interpretaste en esas obras del álbum Astor? bueno el álbum Astor nació acá en Londres ni bien me había mudado yo tenía un repertorio de Piazzolla preparado para tocar en conciertos para promocionar la música argentina acá en el exterior dentro de la rama del tango lo que más me identifica a mí es el tango de Piazzolla que es distinto al tradicional no puedo decir que soy una experta no quiero mentir lo mío realmente es la música clásica pero Piazzolla tiene algo que a mí me enamora y me fascina y que llega a tocar una fibra que creo que se puede expresar en mis interpretaciones sobre todo por ejemplo en mi preferida que es Chiquirín de Bachín si bien es una obra para canto e instrumento la versión que yo hago por supuesto solamente de piano y a mí me emociona cada vez que toco esa obra siempre la dejo para el final de los conciertos porque termino de tocarla y tengo que hacer una pequeña pausa porque me remueve todo el corazón así que esa es una de las obras que más me identifica y recomiendo que la escuchen así como los Adiós Nonino que es un clásico balado para un loco y si sigo en el repertorio de Piazzolla quizás que no está en este disco pero que recientemente grabé con músicos argentinos a la distancia es Libertango que es una de las obras más renombradas y conocidas de Piazzolla con ese ritmo sincopado tan típico de él tan criticado quizás al principio pero es indudable que es de él otra obra recomendable es por ejemplo Fuga y Misterio donde también se puede vislumbrar los conocimientos y la teoría clásica que tenía Piazzolla que fue lo que primero empezó a hacer él luego lo fue convirtiendo en tango esa influencia clásica que tuvo al principio y bueno creo que todas las obras de Piazzolla lo que tienen de mágico es que uno las escucha y escucha muchas similitudes entre ellas escucha que en todas más o menos sucede lo mismo se usan los mismos cambios armónicos los mismos ritmos pero uno no se cansa de escucharlas y cada una tiene algo distinto y creo que eso es lo que a mí me conecta tanto con Piazzolla y me me da tantas ganas de interpretarlo y seguir compartiéndolo vamos a hablar de las de la experiencia de tus giras entonces aquí veo que bueno es ofrecido conciertos como solista y de música de cámara en importantes salas de Argentina bueno fuera Argentina España Francia Alemania Holanda Reino Unido Hungría Suecia Italia Irlanda Bélgica y Polonia que en el 2013 te presentaste junto a la London Tango Orquesta en la ciudad de Flett en Inglaterra y tenemos también en 2014 una gira por Europa declarada de alto interés artístico y cultural por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina presentándote en Málaga en Zaragoza Barcelona Palma de Mallorca en Bremen Berlín Amsterdam y París son mecas de la música en Europa cuando empezaron las primeras giras y como las has vivido que han significado para ti como persona como artista y cual de todas para ti ha sido el reto más importante bueno las giras son una experiencia increíble la primera gira internacional que hice porque al principio por supuesto tocaba en Argentina en distintas ciudades distintas provincias pero la primera gira internacional fue la de 2014 si bien en 2013 ya había tocado en Europa pero había sido en el marco de un viaje que hice para venir a perfeccionarme en 2013 yo vine a Londres justamente estuve un par de meses perfeccionándome con Alberto Portugués que es un profesor de piano y pianista argentino y ahí empecé a tener la posibilidad de tocar en España tocar en París y por supuesto acá en Londres pero luego en 2014 fue cuando hice mi primera gira europea que fue muy intensa porque empiezan a suceder cosas que uno no tiene planeado hasta que está en el momento encontrar un piano donde estudiar tocar y al otro día viajar a otro lugar pensar que uno puede quizás disfrutar de las ciudades y no es así tanto pero bueno creo que es una manera de a poquito encontrarle la vuelta para disfrutarlas un poco más y lo hermoso de esas giras además de poder conocer un poco distintos lugares es la diferente llegada que uno tiene con el público y cómo el público responde distinto en cada país y cómo todos terminan siendo tan cariñosos en cualquier rincón del mundo así que esa gira fue realmente impactante después en 2016 hice otra gira por Europa con otros destinos con otra experiencia ya aprendiendo de la prueba y el error y bueno también muy gratificante y lo bueno de quizás vivir aquí en Londres que era uno de mis objetivos es estar al alcance de tantas ciudades que son meca de la música y que están tan cerca y no tener que hacerlo en gira que la gira es muy cansadora porque uno no para nunca en cambio acá en Londres uno puede bueno en este momento claramente no pero uno puede viajar un fin de semana tocar en París volver viajar de vuelta y tocar en Roma y volver digamos que en Argentina eso es muy complicado porque la distancia es muy grande pero bueno también me encanta volver a Argentina y poder tocar en distintas ciudades importantes como sea en Córdoba en Mendoza mismo en Buenos Aires Capital y Provincia si pudiera ir al sur también me encantaría así que realmente es un gran placer llegar a distintos públicos hablemos ya para finalizar de tus recitales virtuales recientemente la semana pasada publicaste en tu canal de YouTube un recital de piano trabajos de Astor Piazzolla con varias de las principales obras de este compositor en el archivo de esta entrevista que voy a subir a mi canal de YouTube voy a dejar el vínculo para quienes lo quieran ver entonces ya no se ha hablado sobre Piazzolla su importancia su obra pero concentrémonos en el próximo recital ¿cuándo va a ser? ¿de qué va a tratar? y la gente que esté interesada ¿dónde puede seguirlo? bueno el próximo recital va a ser este domingo a las 7 de la tarde de Reino Unido que imagino que será la 1 de la tarde allá en Colombia porque será las 3 de la tarde en Argentina y va a ser un recital donde voy a tocar obras clásicas y una obra de Piazzolla voy a tocar el primer movimiento de una sonata en re mayor de Haydn que es un compositor del periodo clásico de la época de Mozart luego voy a tocar una obra de Piazzolla que se llama Chau Paris muy representativo justamente por su historia y por último voy a tocar dos skerzi muy bellos de Chopin el número 1 y el número 2 que son realmente imperdibles son deliciosos esos skerzi así que lo pueden ver en mi canal de YouTube para ver el estreno al mismo tiempo y luego si no lo pueden hacer en ese horario el video por supuesto quedará en YouTube y lo pueden ver ahí o pueden seguirme en mis redes en Instagram Facebook que siempre estoy posteando todo lo que voy publicando y bastante seguido ahora estoy haciendo unos mini conciertos en vivo muy cortitos donde también conecto con la gente de una manera más informal charlando viendo sus mensajes así que en este momento estoy en una etapa virtual de mi carrera porque bueno claramente no hay otra opción y es muy interesante hemos estado con la maestra Julieta Iglesias desde Londres en Reino Unido para mí es un honor maestra Julieta estos minutos ya vamos a poner en la versión en internet de esta entrevista el vínculo para que los interesados puedan seguir el recital del próximo 7 de junio deseándote los mayores éxitos en tus recitales virtuales y esperando que el público de Argentina como el de Europa y ahora el de Colombia se sumen como seguidores a una mujer joven talentosa y con una proyección inmensa muchas gracias por haber estado en contexto ojalá puedas venir en algún momento a Colombia donde te recibiremos con todo el entusiasmo bueno muchísimas gracias fue un placer enorme gracias por darme el espacio para difundir lo que hago para llegar a gente allá en Colombia y bueno a todos los que lo puedan escuchar los invito a que formen parte de mis recitales y voy a estar muy contenta de poder ir a Colombia en un futuro para tocar y también para conocer ese país que debe ser maravilloso así que te agradezco muchísimo aquí termina Contexto hasta la próxima